Música Música Yo agradezco este cambio de modalidad que va a ser un cambio tremendo para nuestra agricultura. Ojalá que ahora, como dijo el ingeniero, que podamos sacar nuestra cosecha, lo que sacamos de 1.000 y 1.500 kilos debemos sacar. Es lo que nos cambia bastante modalidad, cambia de experiencia. Entonces lo que nosotros tenemos que cuidar es el agua más que todo. Nuestra vida es el agua. Del agua vivimos todo. Toda la gente, animales también igual, gracias ingeniero. Contentos, alegres por estar a recibir estos módulos que en este momento nos está haciendo entrega a todos los comuneros del sector Vacas. Y gracias por este apoyo que nos ha dado el gobierno regional de Apuriba, que el señor Welber Benigas. Vacas. 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 En esta oportunidad nos encontramos para que en presencia de ustedes y como beneficiarios tengamos que completar con la ejecución del proyecto haciéndoles entrega de estos equipos para que utilicen y realmente consideren que a través de ella van a mejorar vuestros cultivos, es decir, van a producir de mejor manera. Si producen choclo, maíz, arvejas, tienen que producir en mayor cantidad ahora, en mayores volúmenes. Y eso significa que cada uno de ustedes tiene que mejorar vuestros ingresos económicos. Cuando nos dicen que estamos en la pobreza en Apurima, eso tenemos que disminuir. Y esa disminución hace de que tenemos que trabajar un poco más. Y por ello, como gobierno regional, estamos entregando, estamos ejecutando las obras y entregando estos equipos para que ayudemos a que ustedes tengan que mejorar en vuestro trabajo. Pero sabiendo que nuestra realidad económica tiene que cambiar. Para mi curahuasi, tierra de Beníz. Desde Sojilla Jaza te voy mirando, lindo curahuasi, tierra tan querida. De todos tenemos un cordial saludo de parte de nuestro gobernador, el magistrado William Renegas Torres. Desde un inicio él ha estado comprometido con desarrollar productos de infraestructura de riego. A la fecha creo que ustedes son testigos del trabajo que se está haciendo. Se ha tenido mucho cuidado en el manejo económico de los recursos que se tenían asignados a la Ferencia de Desarrollo Económico. Y es de vuestro conocimiento que tanto ha sido que a la fecha nosotros hemos tenido un ahorro de 1.200.000 soles en la ejecución del proyecto. Hemos sido muy conscientes en el uso racional de los recursos. Y hemos sido muy conscientes en ver la calidad de la obra. En todo el camino de seguro que ha habido algunos inconvenientes. Pero se han ido superando con la participación de ustedes. Ahora estamos a culminar este proyecto. Lo que podríamos decirles es uno de que sean muy cuidadosos con todo el sistema que se les está dando. Desde el reservorio, desde los canales primarios. Desde el uso racional que van a tener con los equipos de riego tecnificado. Como lo ha dicho bien el ingeniero del mundo, eso les va a permitir a ustedes mejorar la calidad de vida que tienen. Curahuasi es un lugar con muchas potencialidades. El uso racional que le den a ustedes al equipo y el uso racional que le den a ustedes a la explotación del terreno va a permitir que ustedes eleven su calidad de vida. Hay que planificar bien que van a sembrar. Hay que planificar bien los momentos en que tienen que descansar los terrenos. No podemos tampoco utilizarlo por utilizar los terrenos. Creo que eso en las capacitaciones están dando en el ingeniero del mundo. Y si no es así, vamos a tratar de mandar también otro equipo donde les puedan permitir y hagan cultivos alternativos. Tampoco es de que nosotros a los terrenos les tengamos que dar hasta el último. Hasta que pierdan todos sus nutrientes. Eso no es bueno. Entonces eso vamos a verlo con el equipo técnico. Cómo más los asesoramos. Cómo más les apoyamos y cómo más los capacitamos. En el otro tema, el gobernador ya también tiene un compromiso. Que en esta o la siguiente semana está haciendo un lanzamiento. De un programa de apoyo a las comunidades campesinas. Se les va a apoyar con proyectos productivos. Netamente, para darle un poquito más de horizonte de visión al tema de riego tecnificado. Vamos a ver qué proyecto productivo vamos a desarrollar en esta zona. Entonces vamos a convocarlos. Vamos a ponerles al equipo técnico para que puedan formular los expedientitos. Para que se desarrollen estos proyectos productivos. Con la única misión que vamos a tener nosotros. No solamente es venir a entregarles los módulos de infraestructura de riego. O venir a inaugurar. Sino que esto sea sostenible. Tenemos que hacer que ustedes en el tiempo tengan una sostenibilidad y competitividad en los productos que van a empezar a sacar o a producir. Ese es el compromiso. Ya hemos empezado con la primera etapa. Estamos a puerta de inaugurar la infraestructura de riego. Ahora nos vamos a meter netamente a desarrollar proyectos productivos. Proyectos que sean competitivos. Proyectos que en el mercado podamos venderlos ya. Inclusive, por qué no, con una marca de curahuasi o de vacas o de trancapazos. La tierra es muy arrasable. Y no solo, con una marca de riego. Tenemos que hacer que recoger los módulos de riego. Tener. Nosotros, por qué no, con una marca de riego. Tenemos que hacer que recoger los módulos de riego. La tierra es muy agregada. entonces era muy en gravedad esto. Ahora estamos tranquilos, vamos a regar tranquilamente nuestras chacras, nuestros cultivos y ya no va a ser esa dificultad en nosotros, en cada uno de los tribuneros. Nosotros regábamos a la gravedad, o sea, en el huacho nomás regábamos y a veces al regar por el medio pasaba, por el medio no más pasaba y a veces no llegaba a la raíz mismo, y a veces en la bajadita cuando haces el surco, a veces por el medio no más ni siquiera llega al este como se llama a la planta, pero con este proyecto, como ves, peitito lo moja y bacán, como estaríamos en el invierno, o sea, como lluvia, ¿no? Al año cultivamos pego una sola vez, algunos pego, por ejemplo, a veces al año una vez, parte abajo sí dos veces, pero ahora con este proyecto ya se vamos a sacar dos veces al año.